Hola a todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Isabel de Castilla. Ella fue supuestamente una de las hijas naturales que tuvo el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, con su abuela Astara, la reina Germana de Foix. Pero la historia de esta mujer está plagada de leyendas y de secretos que hacen que su vida sea un completo misterio. Esta biografía es realizada por petición de Gitana Terzein y Preté. Isabel nació a Ror del año 1518 en Lazio de Valencia. Ella fue una supuesta hija que nació en la relación que mantuvo el emperador Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, con la reina viuda Germana de Foix. Carlos llegó a España en el año 1516 tras el fallecimiento de su abuelo, el rey Fernando II de Aragón, más conocido como Fernando el Católico, para así sentarse en los tonos de Aragón y de Castilla, que se unirían bajo una misma corona. Cuando aquel joven monarca llegó a España, éste conoció a la que había sido la segunda esposa de su abuelo, la reina viuda Germana de Foix. Fernando el Católico había pedido a su nieto que cuidase de su joven viuda cuando lo falleciese, y así lo hizo Carlos. En un principio hizo llamar a Germana a la ciudad de Valladolid, donde se encontra el nuevo monarca, con el fin de protegerla, y entablaron enseguida una gran amistad. Pero aquella buena relación pronto se convertiría en algo más, y la pareja empezó a desarrollar una serie de sentimientos entre ellos. Carlos intentaba agradar a su abuelastra en todo lo que podía, y se mostraba como un adolescente muy enamorado, organizando para ella grandes bailes y banquetes. Germana tenía 29 años de edad, cuando el joven monarca de tan solo 17 empezó a cortejarla, convirtiéndose pronto en amantes. Aquel romance sería muy intenso para la pareja, que se mostrarían muy pasionales, tanto que Germana se acabaría quedando embarazada y se retiró a la ciudad de Valencia, donde alumbraría Isabel. La niña sería entregada a un convento nada más nacer, lugar donde pasarían muchos años sin saber su verdadero origen, ignorando que era la hija de un emperador y de una reina viuda de Aragón. Aunque se sabe que Carlos se preocupó por la crianza de aquella niña e intercambió algunas cartas con las monjas del lugar, preocupándose en distintas ocasiones por su salud y por su crecimiento. Mientras Isabel iba creciendo, la relación de sus padres se acabará rompiendo. Su padre, el emperador Carlos, decidió casar a Germana con el noble Juan de Brandeburgo, Ansbach, intentando así que su relación amorosa no fuese un gran escánalo y que no se viese afectada a la reputación de su abuelastra. El emperador, por su parte, se acabaría casando con la emperatriz Isabel de Portugal, de la cual llegó a estar muy enamorado. Poco se sabe sobre cómo fue la vida de Isabel dentro de aquel convento. Tan solo hay constancia de que en el año 1536 su madre, Germana de Foix, falleció a causa de la hidropestia que padecía. Pero en testamento le dejó a Isabel un collar de oro con 133 perlas de gran grosor. Un collar que sería muy valioso. El tercer marido de Germana de Foix, el noble italiano Fernando de Aragón, le hizo llegar a Isabel una copia del testamento de su fallecida madre y dicho collar, descubriendo así a la joven su verdadero origen y quiénes eran sus padres. Hay distintas versiones sobre cómo fue la vida de Isabel tras la muerte de su madre. Algunos sugieren que permaneció de por vida en un convento, otros en cambio creen que vivió en la corte española como una de las damas de compañía de la emperatriz Isabel de Portugal, que era la esposa de su padre. Según algunos documentos de la época, hacia el año 1537 se menciona una joven dama llamada Isabel de Castilla, la cual se encontraba en la corte española y guardaba luto por el fallecimiento de un familiar suyo. Así que hay posibilidades de que esta dama fuese ella, aunque no se sabe a ciencia cierta. Otras versiones sugieren que pudo fallecer en el año 1537 en un convento de la ciudad de Perpiñán, actualmente en Francia, falleciendo cuando tendrá unos 19 años de edad. En cambio algunos sugieren que falleció en el año 1565 cuando tendría unos 47 años de edad, mientras seguía formando parte de la corte española. Se desconocen dónde pueden descansar sus restos mortales. Algunos historiadores han sugerido que tal vez la figura de Isabel nunca haya existido en sí, siendo confundida con las hijas ilegítimas del emperador Carlos. Algunas teorías sugieren que Isabel es realmente Margarita de Parma, una hija natural que tuvo supuestamente el emperador con amante suya, llamada Johanna María van der Heynst. Esta teoría dice que la recién nacida fue enviada a tierra flamencas donde sería criada por dicha mujer a cambio de una pensión, siendo así borrado el rastro de aquella niña nacida en Valencia y que podría haber afectado a la reputación de su abuelastra. Aunque después la niña pasaría a ser criada por sus tías paternas, la archiduquesa Margarita de Austria y la reina María de Austria. Algo que podría tener sentido, ya que Isabel tenía sangre real por ambas vías y no era la hija de una simple amante. Esta teoría es bastante apoyada por algunas personas solo por el hecho de que Margarita de Parma porta en uno de sus retratos más famosos un collar muy parecido al que dejó Germana de Foix a su supuesta hija Isabel, aunque tal vez solo es casualidad. Isabel es un completo misterio para muchas personas e historiadores, ya que su vida está rodeada por un gran misterio que ocasiona que se dude sobre quién fue en realidad o si realmente existió en algún momento. Aunque sí hay constancia de que el emperador Carlos, hija hermana de Foix, mantuvieron un apasionado romance del que al menos nace una hija. Hay distintas teorías sobre Isabel que cobran más fuerza que otras, aunque es una pena no saber si realmente fue ella o si fue Margarita de Parma como insinuan algunas personas, una de las teorías que tiene más fuerza y es más apoyada. Pero ante la falta de documentos sobre Isabel, todo lo relacionado con su vida son solo rumores o hipótesis que no se pueden comprobar. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Isabel de Castilla. Espero que os guste esta historia y espero que a Gitana de Erzain y a Prete también. Como siempre agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que he ido realizando y quisiera agradeceros de corazón en el que forméis parte de YoPit Channel. Hoy me gustaría saber que os aprecio este personaje y si creéis que Isabel pudo ser en verdad Margarita de Parma. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Yvette Ruiz. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!